Hola, te saluda el pastor Misael Castañeda y te invito a escuchar la devoción matinal Nuestro Maravilloso Dios, una serie de reflexiones que te llenarán de aliento para tus desafíos diarios. Cada uno de los relatos te recordarán el poder, el amor y las promesas del Señor. Hola, ¿qué tal querida audiencia? Me da gusto saludarte, mi nombre es Ángel Mozo, estudiante de la carrera de teología y el día de hoy me gustaría compartir el devocional del 28 de junio que lleva por título, Otro Espíritu. Ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Solo a mi siervo Caleb lo llevaré a la tierra donde él entró. A él y a su descendencia les daré posesión de la tierra porque en él hay otro espíritu. Números 14, 22 al 24. Otro Espíritu. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que en Caleb hubo otro espíritu? Para responder, primero hemos de recordar la misión que Moisés encargó a los dos espías, de reconocer la tierra que se disponían a poseer, cuán fuertes eran sus habilidades, cuáles eran sus ventajas naturales y cuáles sus características geográficas. A su regreso, después de 40 días de ausencia, el grupo trajo su informe. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Números 13, 27 al 28. Caleb se da cuenta enseguida del efecto negativo que esas palabras tienen en su pueblo y haciéndoles callar los anima a seguir adelante. Subamos a conquistar esta tierra, les dice. Estoy seguro de que podremos hacerlo, pero los que habían ido con él respondieron. No podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. El defecto es devastador. El pueblo llora e incluso habla de regresar a Egipto. Entonces Caleb y Josué intervienen. No se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. ¿Se da cuenta el lector de lo que ocurrió ese día en el desierto de Parán? La tierra tenía grandes ventajas y también presentaba grandes desafíos, pero los espías incrédulos solamente miraron las dificultades de la tarea. Caleb, por su parte, tuvo otro espíritu, otra actitud. Entre las dificultades, entre las difíciles circunstancias y Dios, Caleb prefirió confiar completamente en el poder de Dios. Dicho de otra manera, los espías incrédulos se compararon con los cananeos. ¿Cuál fue el resultado? Ante ellos parecemos langostas, pero Caleb comparó a los mismos cananeos con el poder de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Ya son pan conmigo. ¿Estás ahora mismo enfrentando grandes dificultades en tu vida? ¿Se levantan esas dificultades cual gigantes en tu camino? Si este es tu caso, recuerda que en el momento crítico la fe no mira a los gigantes, sino el poder de Dios. Como bien lo expresa un conocido refrán, no le digas a Dios lo grande que son tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Con estas palabras finales, te voy a invitar a que podamos elevar una oración final. Bendito Padre Celestial, al enfrentar los desafíos de este día, ayúdame a mirar, no el tamaño de la prueba, sino tu grandioso poder para salvar. En Jesús oramos. Amén. Esta es una producción de la Iglesia Adventista Universitaria de Montemorelos en México. Recuerda, pon a Dios en primer lugar y que tu vida sea un ejemplo para los demás. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.